¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no mostrarles? Porque encontré varias cositas Fui a Walmart Y fui a Marshalls Sí, Walmart y Marshalls, creo que nada más Porque de hecho fui también a TJ Maxx y no encontré absolutamente nada Entonces esto fue todo De lo que fue Walmart Y Marshalls Pero bueno, les voy a mostrar Encontré algunas cositas Y pues, empezamos Y bueno, lo primero que les voy a mostrar Fue lo que encontré en Walmart En Walmart Compré una base Una foundation de Photo Focus De Wet n Wild Compré esta Y la compré en el tono Beige, así, es mediana Desert beige Y sí, quería una base nueva Dije, quiero ganar algo nuevo Y bueno, compré esta Este es el aplicador Pero sí, quise comprar algo Porque normalmente compro Normalmente la de Mac Una cuenta en Mac Y dije, voy a intentar algo de farmacia ¿Por qué no? Porque ya tiene mucho que no comprarme de farmacia Antes siempre compraba la de Covergirl Dejé de comprarla Y empecé a comprar esa otra de Mac Que me dura muchísimo Porque no me maquillo siempre Pero ya se me estaba terminando Y quería una Y bueno, voy a intentar con esta Y así no me gusta Pues igual voy a comprar la otra de Mac Pero quiero intentar con esta Esta, si no me equivoco Me costó como alrededor de 6 dólares A lo mejor 5 o 6 dólares Pero sí, es esta Es la Wet n Wild Photo Focus Foundation Entonces pues vamos a ver Qué tal Bueno, lo siguiente fue Esto que viene siendo Un pressed powder De Covergirl Es este Y tenía años Literal, años Que no compraba uno de esos Porque de hecho La base Y el pressed powder Los he estado comprando En Macy's En el Mac La marca de Mac Pero me costó alrededor de Como 36 dólares Que es 40 dólares Cada uno Entonces son como 80 dólares Por los dos Lo cual está bien Porque me duran muchísimo Como no me maquillo Siempre me duran mucho La última vez de hecho Compré el de Bisú En una señora Acá en el Valle de Texas Donde yo vivo Que Que trae maquillaje de México Y lo vende Entonces bueno Le compré a ella Pero ahorita dije yo Ay para de aquí Que venga la señora Y todo Entonces mejor Fui a Walmart Y me compré así Algo así como que de farmacia Y pues compré Les digo este Y es un Un polvito Un pressed powder Normal Es un compacto Muy 90 Porque les digo Que este yo lo usaba En los 90 Y dije Me voy a ir así Como que Que generosco Y voy a calarlo Y si no me gusta Pues igual voy a compro Otro O sea la misma situación Voy a calar Si no me gustan Igual voy a compro Pero bueno Pero bueno en aquel tiempo Cuando yo los usaba Si me gustaban Entonces espero que Que no funcionen Y bueno También fui A TJ Maxx Y me compré Esto Encontré Este que es Un Un lip gloss De Anastasia Beverly Hills Anastasia Beverly Hills Encontré este Y es como un Como un color Como metálico Vean eso si Y bueno Vamos a Vean Eso si Es como metálico Es como cafecito Metálico No es Cobre Porque es un color Más Como rojito Pero si Encontré este Y dije Ah pues lo voy a calar Entonces bueno Pues me traje este Este si no Me costó como Tres dólares O sea estaba súper barato Entonces bueno Pues me lo traje De hecho tenían Otros dos tonos Pero eran como que Más oscuros Y no Esos ya como que Ya no me gustaron Este pues agarré Este para Intentarlo A ver que tal A ver si me gusta Y también agarré Este que es Este de Nicole Miller Y viene siendo Dice aquí Laydening Mascara En Eyeliner Y este me costó Un dólar Yo creo que Debe estar todo vencido Pero pues me costó Un dólar Y dije bueno Un dólar Por las dos cosas Me lo llevo Para calarlo Y este es un Trae un delineador Y trae Una mascara Bueno vamos a abrirlo A ver que tal Está la brochita Pero si Lo que es el El delineador Es así De Nicole Miller Y este bueno Es así Pues normal De lapicito Y bueno Voy a ver Sí Un sí de lapicito Es un delineador De ojos En negro Y este otro Es el Nicole Miller Laydening Mascara O este Es como que Para hacer Para alargar Las pestañas De la marca De Nicole Miller Y es una Mascara Un rímel Oh wow Vean la brocha Es así La brocha Es de este tipo Entonces Pues dije Ya bueno Por un dólar Un dólar Walmart Olvidé decirles Pero este también Lo compré en Walmart Y este viene siendo El Wet n Wild Eyeliner So este es un delineador Y agarré este Este me costó también Como un dólar Es en café Oscuro Sima Brown Así dice Sima Brown Es el Wet n Wild Cold Crayon Eyeliner Entonces si es un delineador Y este es en café Oh este es super smooth Este se siente bien padre Se siente super Super smooth Porque ya luego Hay unos que están Como secos Este no Este se corre Super padre Entonces bueno Este es este Y este literal Me costó un dólar De Wet n Wild Y bueno Luego fui A ¿Qué fue? Marshalls Si a Marshalls No soy como De andar comprando Maquillaje siempre Pero entonces Yo no sabía De esta colección Y fui Y vean Tenían la colección De Barbie Y yo no sabía Que existía Esta colección Y esta es de la marca De Pure Y por lo que Estuve averiguando Esta colección Salieron como No sé Como unos 14 productos Yo solamente encontré Tres Especialmente Les digo que yo no sabía Que existían Solamente encontré Tres cosas Y las compré Y vean El empaque Está super bonito Este me costó Si no me equivoco 3.99 O 4.99 Menos de 5 dólares Si se recuerdo Pero Dije yo Tengo que tenerlo Está padre Y es de Barbie Y está bien bonito El empaque Y todo Y vean el color Es así como Es como puro brillo Me encantó Y este Precio original Por lo que Estuve averiguando El precio original Hubiera sido 18 dólares Pero Les digo A mi me costó Menos de 5 Entonces pues Estuvo super bien Y me encanta El empaque Vean eso Está super bonito Super elegante Y si le planas aquí Es de la manera en que abre Tiene como un botoncito Le planas y vean Abre Wow Vean que bonito Súper Como que muy Muy novedoso El empaque Y vean Este es así Nada más como transparente Y con un poquito de brillo Entonces este está muy padre Es nada más como brillito Pero Si dije No si me lo voy a llevar Y claro que lo estoy tratando de cerrar Y ya está cerrado Porque pues es nada más de clip Les digo Y ya cierra Y yo estoy así Como que ¿Por qué no cierra? Pero bueno Pero bueno Este No pero ese me hizo muy padre Bueno agarré ese Y también encontré este Que este viene siendo El Pyrrhex Barbie Iconic Lips Y este Es así Este viene siendo el labial Y vean que bonito está Está super bonito Y vamos a abrirlo Para ver el color El color es el Innovator Este es el que encontré Es el Innovator Me parece que salieron Tres diferentes Pero yo solo encontré este Espero luego encontrar los demás Pero bueno Por lo pronto encontré este Y se me hizo Precioso Vean el empaque Está hermosísimo Así es Dice Pure de Barbie Y luego dice Pure Barbie Luego acá Este trae Bueno la información Y de este lado Trae la carita de Barbie Y el empaque en sí Está súper bonito Trae brillo Es dorado Está precioso Y esta de la manera En que abre Es que trae un botón acá Porque si lo tratas de decir No sale Tienes que aplanar el botón Y ya sale Súper Súper Innovator Y bueno Este es así Y al abrirlo También Trae Aquí esto Trae lo que es Este que dice Pure Barbie Y es así Y es un color Mate Muy bonito Vean así Luego trae aquí La carita de Barbie It's so pretty Se me hizo tan bonito Vean eso Es un color mate Está precioso Está precioso Es como un Como un rosa vintage Se me figura como un rosa vintage So pretty Este me encantó Entonces bueno Esta fue la segunda pieza De esa colección Que encontré Y les digo Voy a seguir buscando Porque sinceramente Quiero toda la colección Están bien bonitos Los productos El empaque Todo está muy padre Entonces bueno Espero encontrar más Y bueno También encontré Esta que viene siendo La Purex Esa es la primera vez Que veo algo así Viene siendo una paleta Pero es una paleta De blush Se llama esto en español Para los cachetes Blush Está padrísimo Y bueno Este Trae Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis diferentes tonos Y esta viene siendo La paleta Malibu Blush ¿Qué dice? Slap here Barbie Dice Malibu Blush So es la paleta Malibu No la he sacado No la he visto No la he visto Capaz que me salga Quebrada Me da algo No, pero vean Que bonita Vean Es así También trae así Como brillito En la parte de atrás Es así Trae aquí los tonos Trae el tono Wish Sweet Dreams Malibu Believe California Dreams Y Boss Estos son los cuatro tonos Que trae Digo los seis tonos Que trae Trae seis Y bueno Abriéndola Abre así Vean Que bonita Está precioso Los colores Trae diferentes tonos Este Y bueno Les digo Estos son este Pues tonos Todos rositas Porque obviamente Pues les digo Todos son para blush Pero está bien Bien, bien, bien Bonita Realmente me gusta Muchísimo Me encantó Esta Esta paleta Les enseñé Con el plastiquito Perdón Pero vean Está súper bonito O sea Me encantan los tonos Están bien bonitos Son puros Trae mucha variedad De rosas So pretty Vean Que bonito Son así como Diferentes tonos De rosa Está muy bonita Realmente me encantó Esta paleta Lo único de esta Es de que Los espacios Son muy pequeños Entonces creo que Sería algo difícil Utilizar una brocha Gruesa Porque imagínense Vas a agarrar Este Y vas a agarrar Forzosamente Este O vas a agarrar Este Y a lo mejor Vas a agarrar Los dos Entonces tendrías Que tener mucho cuidado Porque si están Muy chiquitos Los espacios Pero está padre La idea Está padre Que trae Pues varias opciones Pero sí Es esta Y les digo Esta viene siendo La Malibu Blush Palette De Barbie Y realmente Me encantó Está súper bonita Me encanta No puedo creer Que haya encontrado esto Y les digo Quiero lo de más Colección Quiero lo de más Quiero lo de más Voy a seguir buscando Y bueno También lo último Que encontré Y esto fue en Marshalls De hecho Eso lo mostré En mi Tik Tok Ah si no me sigues En Tik Tok Te invito a que me sigas Estoy como Laura Tribuno Al igual que acá Pero vean Encontré Este Mac de Selena Y yo sé Que ya tiene Como un año Que salió Porque de hecho Salió Estamos En mayo Del 2021 Y esta colección Salió en mayo Del 2020 Les digo Porque yo compré Toda la colección Salió la colección Que fue la morada Fue la primera Hace como dos años Y luego hace un año Salió esta Entonces este producto Todavía se puede usar Tiene un año Que salió Sí Pero Creo que cuando Es un polvo Es como que Puedes usarlo más A que si fuera Un labial O un Rimmel Te lo vas a poner Directo en los ojos Creo que eso no sería Una buena idea De usarlo Pero este producto A ver si lo pude usar Entonces pues dije yo Yo lo tengo Porque de hecho Si lo tengo Todavía tengo El del otro Pero como me gustó mucho Dije pues que padre Que encontré otro más Aparte como artículo De colección Aun si no lo fuera a usar Lo hubiera comprado Porque Pues es Como les digo Es el Mac de Selena Y este me costó 20 dólares 19.99 Precio original De este Dice aquí Que era De 33 dólares Yo de verdad No recuerdo Si me costó 33 dólares Cuando lo compré Porque yo lo compré En el Macy's Cuando salió Toda la colección Fue una de las piezas Que compré Inmediatamente El highlighter Porque este viene Siendo el highlighter Pero pues dice aquí Que 33 Supongo que es lo que costó En ese momento Yo ni me acuerdo Pero vean Trae aquí el bustier Dice aquí Selena Max Selena Y abriéndolo Es así Trae el espejo En la parte de arriba Y vean Trae aquí como esta Como tipo calcomonía Y vean Que bonito Trae la flor Trae la flor Y vean Está súper Súper brilloso Vean eso A ver Está No sé si alcancen a ver No sé si alcancen a ver Nada Pero está súper brilloso Súper bonito Pero sí Este es Está súper bonito Y les digo Yo este Yo ya lo tenía De cuando salió Originalmente Todavía lo tengo Pero Encontré otro Y dije ¿Por qué no llevármelo? Está padre Es un artículo de colección Les digo Aunque lo use O no lo use De todas maneras O sea Como colección Está padre Pues se me hizo Como que un Whole Find Ahí en Marshalls Así que bueno Pues fue lo que compré Pero sí Espero que les haya gustado Este video Esto fue lo último Que compré En esta ocasión Déjenme saber Si les gustó este video Yo sé que no fue Como que muy informativo A lo mejor O nada informativo Más bien fue yo Hablando de cosas Que compré Porque creo que no Creo que no Les enseñé nada Que no pudiera No sabría Ya no sé Yo no sé mucho De maquillaje ¿Qué les puedo decir? Yo compro Porque me gusta Me lo pongo Como me queda Y vámonos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si tú eres igual que yo Que te gusta el maquillaje Pero no sabes ponerte Absolutamente nada No sé si este sea El canal para ti Porque no te voy a enseñar mucho Pero nos podemos divertir juntas Así que Los quiero Y hasta la próxima Los quiero mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye